MULTIVISIÓN SPORT En el fondo Porque se puede venir el primero Allá salió Guardaveta Va a levantar el centro La jugada está de cabezazo Pero dice el árbitro Deportivo Chiquimuli Y se venía la jugada A ver paso de largo Con la narración Gracias Guzmán A la mano de Guardaveta Se levanta Tiro al balón Está vivo Chile Naval No, 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 no Deportivo Chiquimuli Somos tierra del canal Ahora ahí estamos Vamos a ver Ahí estamos Pueden ver ustedes Por el lugar El piezo puede ser Puede ser la jugada del primer gol Toquecito en corto Gol 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 Gol, 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 gol Sí, bastante molesto Porque el resultado pudo haber sido más abultado Porque los muchachos no dejaron de hacer algunas cosas que se han venido trabajando Y pues sabíamos que podía pasar Esta ha sido una semana muy intensa en cuanto a la preparación física Se subieron las cargas Y pues este partido es el único que tuvimos en la semana para poder soltar Y pues pasó factura eso Ya hablamos con los muchachos Para eso son partidos de preparación Para ir corrigiendo en el camino Estamos a la mitad de la pretemporada Y pues primeramente Dios Hacemos las correcciones necesarias Para poder ser contundentes Que fue lo que nos faltó el día de hoy Y pues estar más tranquilos a la hora de tener el balón Profe, se logra un resultado positivo Pero hace falta el gol, profe Definitivamente, como te repito Esta semana estuvo elevada la carga en cuanto a lo físico Trabajamos pocos conceptos a la ofensiva Nos faltan bastantes Estamos trabajando con el tiempo a favor Para poder llegar al inicio del torneo de la mejor manera Y los errores que se cometieron hoy No sucedan ya en el torneo Los muchachos a pesar de haber quedado 1-0 Se quedaron también con el mal sabor de boca Porque no puedes venir de hacer un buen partido Y el siguiente jugarlo mal Entonces esto es progresivo Tenemos que ir mejorando paulatinamente Como te repito, es la etapa de preparación Vamos bien en el tiempo Y pues esperamos llegar al torneo de la mejor manera Lo importante fue para el día de hoy Mantener nuestra portería en cero Que era fundamental Ya los goles paulatinamente van a venir llegando Y pues esperamos ya en estos 15 días que quedan de preparación Para el inicio del torneo Poderlos encontrar No, yo sé que es bastante difícil Volver a creer en un equipo En una institución Pero créanme que el equipo va con sede de revancha Necesita el apoyo de todos los chiquimulienses Es una nueva etapa La cual la Junta Directiva asumió el reto nuevamente Porque no es fácil levantarse de algo que pasó así Y pues estamos trabajando de la mejor manera Estamos en un grupo diferente para este torneo Estamos con la actitud necesaria para poder trabajar Y pues con el tiempo suficiente Para poder hacer soñar otra vez A los chiquimulienses Y pues que apoyen al equipo del canal Que es el mejor equipo de Santa Rosa hoy por hoy Pues gracias a Dios nuevamente por estar acá Sí, un partido reñido Creo que hasta al final se logró conseguir el gol Lo buscamos durante todo el partido Recordar también de que venimos haciendo la pretemporada Estamos cargados por el momento Pero no es excusa Nosotros tenemos que seguir haciendo bien las cosas Trabajando para sacar adelante esto Sí, como te digo Ahorita en la etapa de preparación Pues no hemos trabajado tanto lo que es lo táctico Es más de lo físico Y pues como te digo Pero gracias a Dios al final del buen trabajo que hicimos Se logra notar Sí, hemos dicho de a poco Vamos a ir soltando Creo que tenemos para dar mucho más Sé que hay grandes jugadores Como te digo Jugadores de experiencia Jugadores muy jóvenes Que sé que de a poco van a ir agarrando también la experiencia Para poder ayudarnos y aportar Y pues igual de manera Pues tratar de trabajar lo más fuerte posible Para poder aportar al equipo siempre Sí, siempre agradecerles Por estar ahí con nosotros Alentándonos, apoyándonos Decirles de que siempre lo sigan haciendo Nosotros vamos a trabajar De la misma manera Y mucho más fuerte Para sacar adelante esto Bueno, agradezco la oportunidad que me das Te voy a ser sincero Yo tengo una camada de patojos De 15, 14, 17 El que más tiene Tiene 20 años Un grupo bastante nuevo Estamos tratando la manera De irle dando oportunidad A la gente de las aldeas A la gente del cacerío A los muchachos que quieren dar Quieren ir a esa oportunidad Para poder trascender En la liga de tercera división Pues este es el segundo partido Que tenemos así formal Ayer jugamos contra Livingston La Buga Livingston Le ganamos 2 a 0 en casa Y hoy venimos a cumplir Con este compromiso Acá con el equipo de segunda división Que sabemos cómo se juega Se pone la pelotita máxima En este campo Es una mesa de vía Entonces había que aprovecharlo Lamentablemente Pues siempre tienen que haber errores Pero mis patojos Tienen que ir agarrándola Tienen que ir sabiendo De que son 90 minutos Y no 85 No, no, no Un chiquimulía bien ordenadito Un chiquimulía con gente de experiencia Con muchachos de roce Ya de liga nacional Entonces a la postre Yo saco Yo saco un resultado positivo No tranquilo por el resultado Pero positivo A raíz de que mis muchachos Pues se supieron parar Esto es el punto de partida Para ellos Porque la tercera división Se juega así Fuerte, fuerte, fuerte Sí, decirle a los aficionados De aquí de chiquimulía Que vengan a apoyar A su representativo Que creo que en este torneo Estuvieron cerca Estuvieron cerca De repechaje creo yo Para poder ascender No se pudo Pero ahorita con el apoyo Y esta buena camada que tiene Creo que se puede lograr Gracias y un saludo A toda la gente En Santa Carina Que está pendiente De esta transmisión Pues la verdad Me dejó feliz Verdad satisfactorio A pesar de los pocos minutos Que entramos Pero sabemos de que Así venimos de poco a poco Para mejorar Lo que es el plantel Fue un marcador De 1 a 0 Luchamos para meter el gol Igual el equipo contrario Vino a hacer las cosas bien Es un bonito equipo Que también No está para perder Todo equipo Quiere ganar Donde sea Y ellos vinieron a luchar Pero gracias a Dios Se nos dio el resultado A nosotros Sí pues Trataremos la manera De mejorar Como lo dijimos Con el profesor Hablamos sobre eso El tema de definición Ahorita hemos trabajado Lo que es mucho La parte física Y como hay tiempo Ahorita también Pero trataremos La manera de mejorarlo Nosotros Lo que es la táctica Para poder definir Sí felicitar a todos Los canaderos de corazón A todos los que han estado Apoyando al equipo A los que se hicieron Presentes el día de hoy Incluso a las personas Que no pudieron venir Ya el 22 Inicia el torneo Los esperamos por acá Y primeramente Dios a volver a dar batalla Para lograr Llegar a la primera división